¿Y cómo estará el libertador general San Martín? Vamos a tomar contacto justamente con nuestro compañero y le vamos a preguntar a Cristian Rodríguez por qué hay mucha actividad e información. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día, los televidentes, buenos días. Está parcialmente nublado, con una resulana que está comenzando a salir aquí entre medio de estas nubes, con una temperatura agradable, la verdad que no está frío, está muy lindo para andar con una chombita, por ejemplo. Ah, bien, bueno, mangas cortas. Lindo. Sí, sí, totalmente. Muchos mosquitos nomás, cuidado con los mosquitos acá. Sí, hay que seguir cuidándose. Cristian, bueno, ¿cuáles son las novedades? Bueno, contarte que en este momento se está desarrollando una marcha que está protagonizada por maestros, por sobre todo las cosas y profesores, que, bueno, con el reclamo salarial, ¿no?, que ya se ha hecho de público conocimiento en toda la provincia, el libertador, también han hecho base como para mostrar el descontento respecto a lo que están cobrando de sueldo. Contarles que acá el monumento al Zafrero, que está aquí en libertador, partieron por la avenida Presidente Perón, empalmaron por la avenida Libertad, llegaron ya por la Plaza Central, ahora en este momento se están dirigiendo al Consejo Liberante, van a regresar al municipio donde se va a formalizar un acto, y finalmente después van a estar un rato al costado de la Ruta Nacional 34. Lo decimos porque, bueno, hay muchos vehículos que vienen por nuestra zona, le pedimos sobre todo mucha precaución, son alrededor de 3.000 personas que están protagonizando la movilización, así que mucho cuidado, sobre todo al transitar aquí en el tramo Libertador-Calilegua, porque reitero, hay mucha gente movilizada. Cristian, no van a cortar la ruta, pero van a permanecer a los costados. Sí, nos dijeron que van a hacer algo simbólico, porque, bueno, está toda la policía aquí, con infantería y todo lo demás, entonces la idea es que no se corte la ruta, entendemos, según lo que nos dijeron los referentes, es que van a hacer algo simbólico, pero bueno, hasta que eso no pase no lo podemos dar por certero, ¿no? Pero en principio va a ser un ratito, pero sí van a estar al costado de la ruta, con unos carteles mostrándole a los que pasan en vehículos, el descontento que hay en el sector docente. Ajá, perfecto. Bueno, Cristian, eso por un lado, después hay otras actividades, ¿no? Sí, sí, bueno, hay que destacar, justamente una docente que estaba caminando desde el barrio Papa Francisco hacia Libertador-Calista Martín, hablamos del barrio San Lorenzo, ella caminaba el viernes en la noche y fue sorprendida por delincuentes, que con el objetivo de robarle el celular, sus pertenencias personales, la golpearon fuertemente, bueno, tiene lesiones en las costillas, tiene lesiones en las rodillas, han comenzado a pedir dinero, porque bueno, la docente, bueno, no tiene en este momento para afrontar estos gastos, y bueno, están haciendo un pedido de colaboración a toda la comunidad de Libertador, la profesora Balacín, en realidad, está fuera de peligro, pero internada con lesiones de un hecho, bueno, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Bueno, puntualmente, esto de robarle a una mujer en medio de la noche, en la oscuridad, en esta zona del barrio San Lorenzo, en el Puente Viejo, allí fue donde ocurrió todo lo que les tocó en vivir, la verdad que fue muy duro, nos contaron que está bien, pero bueno, están pidiendo colaboración. Y para cerrar, contarte que hoy se está llevando una actividad un poco más linda, tiene que ver con el Día Mundial del Medio Ambiente, en el Mirador del Río, esto, en la ruta provincial número 83 y ruta 34, están haciendo una actividad para los chicos, donde bueno, hay teatro, títeres, juegos, música, chocolate, así que van a estar toda la mañana, a todos aquellos que estén por ahí con la mañana libre, llevan a los chicos hacia el Parque Mirador del Río, en ruta 83 y la ruta nacional número 34. Ajá, ¿todas las edades, digamos, siempre y cuando sea un niño? Sí, también van adolescentes, la verdad que van grandes también, pero la idea es que los chicos tengan esa socialización del mensaje de que hay que cuidar el medio ambiente, porque a veces los chicos replican más que los adultos, así que un poco es eso, ¿no? Formar conciencia. Le enseñan, le dan esos consejos por ahí a los tutores, a los papis que se olvidan. Así es, así es, aquí bueno, está llegando la marcha aquí ya a la Plaza Central de Libertador, así que nos vamos a trabajar ahí, no me van a poder escuchar bien. Les mando un saludo grande. Gracias, Cristian, seguramente vamos a tener más novedades en las próximas ediciones de Noticias, bueno, por esta marcha docente que se está replicando en distintos puntos, ¿no? Exacto, y bueno, sobre todo para allí los que van a estar trasladándose con mucha tranquilidad y mucha paciencia. Vamos a pasar de nuevo al plano deportivo.